HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades a Jocelyn Suyapa Cáceres Betancourt. Que Dios bendiga tu vida. Te desean tus hermanos, tu esposo, tu suegra, tus cuñadas, tus tías y toda la familia te felicitan. Esta princesa hermosa es Francis Rocío y hoy está de cumpleaños. Toda la familia Sagastume Santos te felicitan. Muchas felicitaciones, te deseamos de parte de la familia Espinal Hernández a Ani Espinal. Te saludamos hermosa de parte de tus amigos y seres queridos. Este príncipe hermoso ya está tirando la casa por la ventana, el pequeño Osman Daniel García Borjas. Te saludamos de parte de tus padres que te quieren mucho, tus abuelos y toda la familia te saludan, en especial tu hermanito Jonathan. Este saludo va con mucho amor y cariño hasta la colonia José Arturo Duarte. Que la pases súper bien, te deseamos, príncipe hermoso, Josán. Que Dios te bendiga, te deseamos por celebrar un año más. Este saludo va hasta Tamara. Que la pases súper bien, le deseamos al hombrecito de la familia Torres. Él es el pequeño Juan Diego Torres Rodríguez. Te saludamos con mucho amor y te deseamos que Dios te bendiga, que te haga crecer en estatura y sabiduría. Con mucho amor te felicitan tus padres y abuelos y todos tus seres queridos. Este príncipe hermoso se llama Edwin Jaciel Palma Medrano y hoy celebra un año más de vida. Tu mami Lilian, tu papi Edwin, tu hermanita Rocío y toda la familia, en especial tu abuelita, te felicitan. Que la pases súper bien, le deseamos en este día tan especial, en sus 20 años, a Lisbeth Jacqueline Cáceres. Hasta Olancho, te saludan tus padres y hermanos. Esta princesa hermosa hoy festeja un año más de vida. Te saludamos, princesa, hasta la colonia Las Allestas. Ella es Bracey Michelle Gómez Godoy. Te saluda tu abuela Gladys Maldonado y toda la familia Maldonado. Muchas felicitaciones a Cintia Herrera, que cumpla muchos años más. Le deseamos hasta la colonia San Miguel, de parte de su esposo y todos sus seres queridos. De parte de todos sus seres queridos, le deseamos que Dios lo llene de muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Te felicitamos, Marco Tulio, de parte de tu esposa y tus hijos, que te aman mucho. Este príncipe hermoso hoy está de cumpleaños. Él es Antony Caballero, hasta la ceiba. Te saludamos con mucho amor, de parte de toda la familia. Feliz cumpleaños. Queremos felicitar a Daisy Valladares en sus 23 años. De parte de tu hermana Cintia, tu mamá Noemi y toda la familia, te desean muchas felicitaciones. Hoy celebra nada más y nada menos que sus 80 años de vida, la mejor madre, la mejor abuela del mundo. Con mucho amor la saludamos a Bolita Hermosa, de parte de sus hijos, nietos, tataranietos y toda la familia. Este saludo va con mucho amor hasta Las Pilas, Carretera o Lancho, Doña Modesta Victoria, que cumpla muchos años más y a comer pastel, se ha dicho. Hoy festeja un año más de vida, la hermosa Ariana Saray y Amador Maradiaga. Te saludamos en tus 9 años, de parte de todos tus compañeros de escuela, tus profesores y amiguitos. Este saludo va con mucho amor hermoso hasta Ayahuasire. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.